Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este lunes 9 de diciembre. La presidenta de México, Claudia Shemón, defendió la soberanía nacional luego de las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que Estados Unidos subsidia a México y a Canadá, planteando que de seguir así debería anexar a ambas naciones como otros estados de la Unión Americana. La mandatoria fue tajante al asegurar que México es un país libre, soberano e independiente. Sobre los comentarios de Trump, Shemón aclaró que el subsidio del cual se refirió el presidente electo de Estados Unidos está relacionado con las exportaciones de nuestro país hacia el vecino del norte. Finalmente informó que no atenderá más ante los medios de comunicación el diálogo que ha tenido con su próximo homólogo de Estados Unidos y que ahora serán los equipos de trabajo quienes tendrán mayor coordinación. En el primer aniversario del Tren Maya, la presidenta Claudia Shemón consideró que es una hazaña con enormes virtudes, como el reconocimiento de la nación maya, un reflejo de la memoria histórica de los pueblos originarios que, además de proteger la naturaleza, también es un símbolo de la transformación, construido en casi tres años, algo que nunca se ha realizado en ningún otro país. La presidenta recordó que próximamente se inaugurará la parte de Escarcega a Chetumal del Tren Maya, el cual tiene 34 estaciones y 16 rutas y ha transportado 603.000 pasajeros, superando los 4.100 viajes y recorrido más de un millón de kilómetros en este su primer año. En cuanto al avance en el Programa Nacional de Vivienda, se dio a conocer que el Gobierno de México ya cuenta con una reserva territorial de 261 predios, con lo que se consolida la meta para 2025, equivalente a un total de 2.584 hectáreas. Y él ha puesto en marcha de la construcción de las primeras 120.000 viviendas que contempla el Plan del Millón planteado por la presidenta Claudia Schemann. Con dicha reserva territorial, se proyecta que se construyan alrededor de 96.000 viviendas en estados como Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora, estados que recientemente firmaron tres convenios de colaboración para integrar su programa de vivienda. Por su parte, la Comisión Nacional de Vivienda dio a conocer que en 2025 se prevé construir las primeras 50.000 viviendas. Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romedo Ode Pesa, informó que a partir de mañana, 500.000 beneficiarios de los 2 millones de créditos que fueron congelados por decreto presidencial recibirán una disminución en su deuda actual. Veste más información en Punto de las 18 horas por Informativo 14.